Para ustedes, Diego Jiménez Guadarrama, Walter Cano, los bancarros de quinta para ellos. En esta cancha número uno del club Raccoon y el Oeste, para circuitatenis.com. Partido que viaja por el primer set. Y está a 40 iguales, sirviendo Cano. Y bueno, Jiménez consigue, haciendo todo el esfuerzo. Por ese, ventaja, resto. Sirve Walter. Para buscar defender su saque. Ataca, Diego se queda demasiado largo. Había intentado por la paralela, se le va demasiado al medio. Y encima, excedida por metro y medio. La ventaja, resto de la ventaja es a que Walter, un chance de defender su servilla. Justísima la bola, incluso en la parte de afuera. Y la bola termina siendo de Cano. Increíble game, chicos. Gracias.